Eres el oficial, baby, no the remix, yeah Todas tus amigas say you miss me, girl Tú necesitamos algún día ese feeling, yeah Ahí sonríes tú, pero el feliz soy yo Vete, ¿por qué me bautices? Entre la luna y el sol, pegao siento calor, yeah, yeah Como una historia y pa' que me delices Y el delizado soy yo, como haciendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluido Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluido Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, yeah Lo que quieres, que te caiga en la casa como FedEx Rapidito ponos besos si te atreves Y si caigo por la noche será de más, será de más Fresco como un mentor, te caliento como el sol Baby, no te hago el favor, hacemos el amor Eso es puro vapor, y es que se siente mejor Si es penalti pedimos el bar A los Messi te meto ese gol En la disco queremos perrear Y a solas puedes darnos calor Down, 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 yeah No se trata de frontear, ni de decir que eres mía Solo quiero disfrutar, tu compañía noche y día Down, 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 yeah, yeah Baby, yeah Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluido Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluido Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluido Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluido Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi bebé Por mi bebé Me llega Oh, que tiene flash Tiene flash? Y donde pone? Tiene flash, mira Ah, hola Para la nariz, que me dan el alma Vamos 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 Gracias.